Gracias por continuar con nosotros. Y si este fin de semana tu chico demora más de un microsegundo en responder ese mensaje o tu llamada, estas son las cosas que todas, sin excepción, pasan por la cabeza de una mujer. Ay, mandé ese mensaje hace como media hora, ¿qué sucede? Supongo que quizás se está haciendo el interesante. Todos saben que responder mensajes en menos de cinco minutos es un signo de desesperación. Si no me responde antes de las diez de la noche voy a tener que pensar que está en la cama con alguien. Quiero decir, es la única razón lógica. ¿Qué podría estar haciendo que no responde un mensaje? Manejando quizás. Ah, o puede estar en la ducha. Sí, debe estar en la ducha. Pero durante cuarenta y cinco minutos. Dudo que aún tenga el agua caliente. Además, ¿qué tan sucio puede estar? Estoy segura que cree que me tiene comiendo en la palma de su mano. Si es que responde, voy a esperar como dos semanas para decirle, ¿cómo estás? Tengo cosas que hacer hoy, no puedo estar todo el día pegada aquí a mi teléfono. ¡Ay, está en línea! Ni siquiera me puede responder un mensajito. Sabía que no debía arreglarme el cabello así. Quizás su mamá lo llamó y está teniendo una larga conversación con sus padres. Definitivamente está en la cama con su ex ahora. Quizás yo también debería juntarme con mi ex. Al menos él sí responde los mensajes. ¿Sí? Eso lo bromeo. Pero quizás si sigue así ya no sea una broma. Quizás podría simplemente ir para allá. Haré como que se me perdió algo. ¡Ay! Quizás perdió su teléfono. ¡Ay, Dios mío! Espero que esté bien sin el aparato. Sé cómo se pone cuando no tiene el teléfono. ¡Ay, probablemente me necesite! Sí, mejor voy para allá. ¿Y estaré siendo paranoica? No, no creo. ¡Ay, qué cuayma! Pero así somos, ¿cómo hacemos? Bueno, hoy queremos felicitar al felino venezolano más autóctono, más querido, más trabajador, más guapo, más cómico. A nuestro Kun Aguaro. Un ejemplo de talento, de constancia, de trabajo honesto, de compañerismo. A quien tanto queremos y que forma parte de nuestra familia aquí en Chic. Millones de bendiciones en tus 34 años. No sé si lo debíamos decir, pero decimos tu edad. 34 años, mi querido Kun Aguaro. Estamos todos invitados esta noche para el Kunastar Car Wash, aquí en el Doral, para celebrar con él. Bueno, me encanta poder recibir ahora un vocalista extraordinario. Es el vocalista de la banda de rock alternativo venezolano, Vinilo Versus. Sí, señor. Rodrigo, bienvenido. Rodrigo solo ahora. Gracias. Cuéntame de ese proyecto que tienes en paralelo con tu proyecto fuerte, que es el de rock. Bueno, sí, totalmente, lo dijiste perfecto. Yo desarrollé hace como dos años la posibilidad de hacer un proyecto en paralelo a mi proyecto principal, Vinilo Versus. ¿Qué, con cuánto tiempo tienes con Vinilo Versus? Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Hemos tenido la chance de grabar tres discos. Y bueno, luego del tercer disco, que gracias a Dios tuve la chance de ser muy exitoso, a nuestra escala, por supuesto. Qué bueno. Decidimos darnos un descanso, ya habíamos recorrido todo Venezuela, habíamos tenido la chance de viajar mucho con la banda, fuera de Venezuela también. Y fue un momento como para refrescarnos un poco y cada uno desarrollar un poco sus proyectos personales. En mi caso, yo decidí desarrollar o continuar con la música y aprovechar la oportunidad para trabajar con un lienzo en blanco, si se pudiese decir. Y desprenderme un poco de la etiqueta de rockero, a pesar de que amo el rock and roll, no es lo único que quiero ser identificado por hacer. Entonces, era una oportunidad para precisamente hacer eso y de esa necesidad nació este disco, No está solo, que es mi debut como artista en solitario. Y el proyecto que se llama Rodrigo Solo. ¿Y cómo crees tú que, o sea, cómo vislumbres el futuro? Te pregunto por qué, por lo general, cuando uno tiene la oportunidad o la vida, te da la oportunidad de una u otra manera de desarrollar un proyecto en paralelo. Por lo general, uno desarrolla algo con lo que no has estado tan vinculado públicamente. Por ejemplo, tú como músico, de repente puedes desarrollar una parte artística u otra cosa. Tú decidiste seguir con la música. Eso es bien raro. Eso es bien raro porque, por lo general, como te digo, se desligan de eso y prueban otra cosa, otra faceta totalmente distinta. Lo tuyo, otra faceta distinta, pero dentro del campo musical. ¿Llegará un momento en que seas tú contra tú? Es cómico que preguntas eso porque, en verdad, yo sí estoy tratando de enfocar en otras ramas que no son solo musicales. Yo estudié comunicación visual y soy un gran fan del mundo audiovisual. Y este disco en particular tiene una gran conexión con lo que es el mundo de las artes plásticas. Yo estoy dando mis primeros pasos como artista plástico en la escena. Y todo el disco, cada una de las canciones viene amarrada a una obra de arte que hemos tenido chances de exponer ya varias veces aquí en Miami, posiblemente muy pronto allá en Venezuela. En Venezuela también hicimos una campaña llamada No Estás Solo, en la que atacamos las calles con más de 700 grafitis y más de 5.000 calcomanías alrededor de todos los ciudadanos. Con la imagen del maestro Simón Díaz y el gran Calle Ayotroconis. No sé si conoces al gran rockero nacional Calle Ayotroconis. Entonces fue una oportunidad para mí también en este proyecto de rendir tributo, arrancar este proyecto como un tributo a otros artistas. Y darle un poquito humildad al proyecto, porque siempre que uno desarrolla un proyecto en solitario, viniendo de otro proyecto ya pseudo conocido, obviamente siempre se genera como un poquito de rechazo. Pero ¿qué se separó la banda? ¿Qué pasó? Sí, de una vez empiezan los rumores. Pero bueno, lo has sabido llevar súper bien mezclando estas dos cosas. Bueno, sí, ha sido simplemente un tema de informarle a la gente que el proyecto no paró y que simplemente yo aproveché este espacio, o este descanso que se dio el proyecto para yo desarrollar Rodrigo Solo. ¿Lo vas a continuar? Por supuesto. ¿Continúas con ambas cosas? Claro. Bueno, en realidad tengo tres proyectos andando, porque recientemente lanzamos otro... ¿Rodrigo no tan solo? No, lanzamos un... Yo tengo otra banda con dos grandes músicos venezolanos de la banda Los Mesoneros. Uno de ellos, la banda Los Mesoneros, que es Vimenes, el proyecto se llama Arawato. ¿Vives aquí? ¿Tú actualmente? Yo estoy viviendo por unos meses aquí mientras grabamos el nuevo disco de Vinilo Versus. Qué bueno. Lo que será el cuarto disco de Vinilo Versus. Entonces tratando de malevarear varios proyectos, que siempre ha sido como una obsesión mía, ¿no? De generar varias plataformas de conexión con la audiencia y no ser reconocido como una persona que puede usar una sola máscara, ¿no? Supongo que me identifico mucho con los actores en ese sentido de la capacidad de utilizar diferentes disfraces y actuar de diferente manera para cada proyecto, ¿no? Y sonar distinto en cada proyecto. Creo que es una manera de conectar con más gente. ¿Cómo sería, vamos a ver, cómo sería una cara de rockero? A ver, ponchemelo aquí de cerca. ¿Cara de rockero? Ajá, ponme una cara de rockero. Porque tiene una carita muy dulce, ¿no? Rockero, más rockero. Aquí, con el signo del rock aquí. Aquí, a esta cámara, a la que la gente te vea, más rockero. Muy bien. Ahora un Rodrigo solo. Así como estoy ahorita, hablando contigo. Una sonrisita, una sonrisita, una sonrisita. Qué bueno. Te vamos a ver pronto, ¿no? Sí, bueno. En una presentación. Este domingo va a estar tocando en el art house. Vamos a estar presentando también algunas de las obras de arte que acompañan el disco. No estás solo. Cualquier información sobre el show la consiguen en las redes sociales, que es arroba rsolo, rsolo. Y bueno, por supuesto, espero verte por ahí. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias por haber venido, por haber compartido un poco tu historia con nosotros. De verdad que me encanta la gente. Sabes que tiene esa iniciativa y que no se queda en un solo proyecto, sino que está siempre en un descubrimiento. Esa es la idea. Bueno, cualquier información sobre los otros proyectos, viniloversus.com, arahuato.com con W y mi propio proyecto, que es rodrigosolo.com. Bueno, y nosotros también despedimos a mi querido DJ Jay Estrana, aquí con su música extraordinaria. Bueno, poniendo a vibrar los viernes en Chick Magazine. Ah, qué rico. Tengo Chick Magazine, nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, arroba Chick Magazine TV, para que desde ya nos busques y nos sigas. Y bueno, recuerden que usted nos puede disfrutar en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Tenemos reposiciones a las 12 de la noche y a las 9 de la mañana del día siguiente. Y el fin de semana, nuestro programa especial con el panel de expertos sobre el tema de la homosexualidad. No se lo pueden perder. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Feliz viernes! Este programa fue presentado por... Caligaris Italian Furniture en Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Dorale Pinecrest Si, otra vez. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Gracias por ver el video.